Vamos a aprender a dividir por el algoritmo ABN Abierto basado en un número, abierto porque puedes elegir Entonces Yo que sé 8354 Y se ponen dos columnas Entre 7 Por poner algo El 7 lo voy a poner aquí Partido 7 Y ahora tengo que poner aquí un número Que al multiplicarlo por 7 me de cerca de esto Puedo poner 1000, ¿no? 7 por 1000, 7000 Y ahora resto este menos este Y aquí me queda 1354 ¿Vale? Vamos bien, ¿no? Ahora Voy a coger 100 Porque 200 se me pasa ya De 1400 ya no 7 por 100 700 Y esto sería 654 Restando este menos este Ahora Puedo poner 90 Pues 9 por 7 es 63 90 por 7 es 630 Y ya De 630 De 654 Más 24 Y ya Esto sería 3 3 por 7 es 21 Esto es 24 3 Esto sería el resto Y el dividendo Digo, el cociente sería la suma de esto 1193 ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? ¿Cómo aprendo? ¡Qué rápido! ¡Gracias! 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 Gracias.